Y ahí se mencionan tres linderos que aparecen en este mapa, entonces tal vez usaron este mapa para este pleito. Y es interesante porque todos los demás linderos no concuerdan con ninguna documentación del pueblo, pero esos tres sí, y son los que pelearon con la hacienda, entonces puede ser que lo usaran para ello. Y fueron añadidos además estos linderos que sí concuerdan. Y luego en 1758, ahí sí sabemos que lo presentaron ante un letrado y le pidieron que les diera un veredicto porque estaban peleando contra Colula y querían saber si sus pruebas documentales eran suficientes para ganar el litigio. Y el letrado les dijo no, este documento no les va a servir, será muy antiguo y todo, pero por lo mismo que es muy antiguo, ya la información que tiene ya no es apta, entonces no les va a servir. Aquí sí tenemos certeza de que lo presentaron. Y luego en 1799, el pueblo de Huatulco también presentó este documento para defender las salinas de la intención de la corona de monopolizarlas. Y finalmente tenemos las fechas de las copias, que les decía que algunos son copias y tienen la leyenda, entonces tenemos estos años. 1772 para Etla, 1806 para San Pablo Cuatro Benados, 1832 para Nechichu. Entonces básicamente estamos hablando del siglo XVIII, incluso tal vez principios del XIX. ¿De dónde provienen estos documentos? No podemos decir que de esos pueblos de origen porque sabemos que al menos dos de ellos fueron comprados en Sacha. Pero para responder esta pregunta tenemos que pensar también ¿quién los hizo? Y para saber quién los hizo tenemos que hacernos y tal vez otra pregunta, que es ¿quién aparece en una posición importante en estos documentos? Si vamos a ver el título de Santo Domingo del Valle, el que aparece como un personaje importante es don Pablo de Aguilar, gobernador de Mitla. Porque el pueblo de Santo Domingo dice que solo tiene un alcalde, entonces no es tan importante como un gobernador. El título de San Pablo Cuatro Benados no menciona a nadie, que no sea su propio alcalde. El de Etla menciona a un gobernador de San Pablo Etla, pero nadie de su propio pueblo, autoridades. Capul Alpan y Nechichu nos dice que el personaje importante es el cacique Lobilana. No sé si hay una tradición, no pude identificar ninguna tradición que hablara de este cacique Lobilana. Y aparte nos habla de unos caciques conquistadores locales, ¿no? Y tenemos tres documentos, el de Nechichu también, el de Quiaviní y el de Huatulco, que hablan de un personaje muy peculiar, Don Juan de Zúñiga y Cortés, con algunas variaciones de apellidos, a veces le ponen otros apellidos adicionales. Es interesante porque este Don Juan de Zúñiga y Cortés parece ser una combinación del nombre de Don Juan Cortés, cacique de Tehuantepec, que se alió a Hernán Cortés y que era hijo de Cocihuesa y nieto de Cociopí, el señor que había disputado el señorio de Sachila, aquí en el valle. Y de su esposa, Doña Magdalena de Zúñiga, que era una cacique aguave de San Francisco del Mar, que estaba pues en Tehuantepec. Pero ellos tuvieron solo un hijo, Don Felipe Cortés, entonces no puede ser que Don Juan de Zúñiga y Cortés sea el hijo de ellos, más bien parece ser como una combinación de estos dos personajes. Y sabemos que en el siglo XVIII este Don Juan de Zúñiga y Cortés apareció en varios litigios de personas que decían que eran herederos de él y sobre todo de las salinas que había en Tehuantepec, les interesaban las salinas de Tehuantepec. Por ejemplo, en 1730 una persona que se llamaba Antonio de Velasco y Moctezuma de Austria y que decía ser cacique de Jalatlaco dijo que era su descendiente. Y luego en 1790 Manuel Antonio Velasco, Moctezuma de Austria, su hija de Guzmán, cacique de Sachila, dijo que era descendiente de este señor. También sabemos, no tenemos bien la fecha, pero siglo XVIII, una familia Vázquez de Chávez, de Sachila, que traza su parentesco también con este, bueno creo que con este individuo, tal vez no, con el rey de Teosapotlán nada más, a través de un tal Diego Vázquez de Chávez, que estaba casado con la hija del rey de Teosapotlán, Doña María Magdalena del Espíritu Santo, Zúñiga y Cortés y Velasco de Vázquez Chávez. Sí, suena raro, ¿no? Mucha alcurnia. Aquí están los escudos que presentaron la gente, esta gente de la familia Vázquez Chávez de Sachila. Se parece a los títulos primordiales que hemos visto, ¿verdad? Tiene la guía bicéfala, aquí casi no se ve, es una copia, en un papel muy derogadito, pero está en la guía bicéfala. Tenemos a la luna, el sol, los caciques frente a Don Luis de la Nación. ¿Qué fecha es? No está fechado, pero esta copia está en los papeles de Martínez Graciela. Entonces, no tendría una fecha para decir, pero yo digo que entonces es del siglo XVIII también. Bueno, pues resulta que, como les decía, en 1757 las autoridades de Capulalpan denunciaron a Marcos Vicente Chávez, también conocido como Marcos Vicente Vázquez, o también conocido como Marcos Vicente Vázquez de Chávez, que es el mismo apellido que acabamos de ver, de la familia de Sachila. Principal de Sachila por haberles vendido un título y otros documentos falsos, como un despacho de los arcos, que también entregaron a las autoridades. Este Marcos Vicente probablemente era parte de esta familia, que decía ser descendiente del rey de Sachila, o quería vincularse con ellos y usaba sus apellidos. Trabajaba en conjunto con un que llamó secretario del marquesado, que en realidad era un procurador de número, o sea, como un abogado, digamos, de oficio o algo así, que se asignaba a la gente que no tenía recursos, llamado Francisco Ortiz Próspero o Francisco Próspero, que residía en la ciudad de Antequera, y entre los dos hacían este negocio de vender documentos. En otras regiones de la Nueva España, hay grupos documentales con situaciones similares. María Castañeda de La Paz ha trabajado el caso de unos de Chialoyan y otros códices famosos, como el Azcatitlan y el Coscatzen, y ha mostrado en un libro que se llama Verdades y Mentiras, en Tornadón Diego de Mendoza a Austria Moctezuma, que en los siglos XVII y XVIII, varias familias otomíes, como los García y los Morales, se hicieron de papeles de los cacicasgos de Tlatelolco y Axacúa, y con ellos reclamaron ser descendientes de un don Diego de Mendoza, un cacique de Tlatelolco del siglo XVI. Y ellos también, sobre todo don Diego García, se dedicó a elaborar documentos de Chialoyan que vendían a los pueblos en el centro de México. Estamos hablando de que los vendían en los estados de México, Distrito Federal, Hidalgo, Las Calas o Morelos. Entonces sí era como una región amplia la que cubría. Y también los estudiosos de los Tachaloyan han observado que ciertos personajes, ciertos lugares, ciertos linderos se repiten en estos documentos, que es algo que también observé en estos documentos que yo les estoy presentando ahora. Aquí tenemos ejemplos de los de Chialoyan, que en algún momento fueron considerados códices del siglo XVI, hoy sabemos que no, que no son del XVI, que son del XVII o XVIII, y que los hacían estas personas que tenían pretensiones de nobleza y que además se dedicaban a hacer documentos para los pueblos. Bueno, entonces, para volver a las preguntas, ¿quién y dónde? Podemos decir, podemos... Antes yo tenía como la teoría de Xachila, ¿no? Xachila. Pero los documentos de Xachila son como los del periodo tardío, que les hablaba de los dos momentos, ¿verdad? Para el periodo temprano, Mitla podría ser también un buen lugar, porque les decía del gobernador de Mitla que aparece en este documento, ¿no? Y en el momento que hice esta investigación, yo no había identificado muchos miembros de la familia Aguilar en el cabildo de Mitla, pero ahora veo un poco más. Entonces, creo que sí había una familia Aguilar en Mitla que estuvo más tiempo del que yo había pensado y que tal vez pudo dedicarse a hacer esto. Ahora, es interesante notar que todos esos caciques que están dibujados en los documentos, si vemos los nombres y los comparamos con los nombres que aparecen en los documentos de los pueblos de los que dicen venir, los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Estado de Oaxaca, en los propios pueblos, no coinciden los apellidos. O sea, podemos seguir ciertas familias, por ejemplo, en Chiaviní, los Mendoza, los López, que están ahí como principales, como miembros del cabildo constantemente, pero en estos documentos no existe ningún cacique llamado, digo, apellidado Mendoza o López, ¿no? Entonces, hay como una desconexión entre los documentos de los pueblos y estos títulos primordiales, excepto Sola, que sí, el apellido Alvarado está ahí. Entonces, Sachila, en conexión con Antequera, podría ser el lugar, como uno de los centros, eso sí, importantes para la fabricación y distribución de estos documentos. Entonces, la familia Vázquez de Chávez pudo estar vinculada o tal vez agarraron los documentos que ellos tenían y los usaron para hacer títulos para los pueblos, no puedo decirlo con certeza, y tenían aliados definitivamente en la ciudad de Oaxaca. Quizás también se hicieron en otras cabeceras de importancia porque no tengo documentos pictóricos, pero sí textos solo alfabéticos, títulos primordiales alfabéticos, el de Santa María de la C, que estudié cuando hice mi tesis de licenciatura, y el de Santa María del Tule, que está online, me parece, lo tiene el Archivo General del Estado de Oaxaca, online. Ahí aparece un personaje validando toda la posesión que es, se apellida Pacho, el cacique Pacho, y es de Mago de Xochitl, que es un apellido que sí se encuentra en documentación de Mago de Xochitl. Entonces, quizás también fue otro centro. Entonces, están aprovechando el prestigio de estas cabeceras y el hecho de que la gente va a estas cabeceras a hacer trámites para, quizás, ofrecer estos documentos y los pueblos los están comprando. En el caso de Xochitl es evidente porque es el principal señorío zapoteca en el valle. Entonces, sí tenía una, era un centro legitimador, como también lo observaba la doctora Ángeles. Y, pues, Antequera era el principal centro administrativo y cultural de la región. Entonces, era un punto de reunión, un punto de conexión, de pueblos, de personajes singulares. Y uno de esos personajes, solo por darles un ejemplo, es don Patricio Antonio López, un escritor de poemas, o un, ¿cómo se le pueden llamar? Sí, como largos poemas, que hizo un largo poema llamado El Mercurio Indiano. Él se hacía llamar cacique originario del Obispado de Antequera, cacique zapoteco de uno de los valles de Antequera, o cacique de la nación zapoteca. Parece, de acuerdo con uno de los documentos que está en el archivo de notarías de Oaxaca, que era de los reyes Etla. Y él empezó su carrera vinculándose con los pueblos. Bueno, por lo menos, las menciones más tempranas de su quehacer empiezan en 1728, cuando era apoderado, es decir, como un abogado, digamos, nombrado por el pueblo de San Juan Guelache para que viera sus asuntos. En 1729, era agente de negocios del cacique de Sola, Pedro de Alvarado. En 1735, fue apoderado del principal de Jalatlaco, Pascual Jiménez. En 1737, se convirtió en intérprete del Tribunal de la Santa Cruzada, porque hablaba náhuatl. En 1741, se convirtió en intérprete general de la Real Audiencia. Y en 1750, además de todo eso, también era apoderado de Macuilzochi y Santana del Baño. Entonces, personajes como Patricio López son los que están en contacto con muchos pueblos, tienen acceso a sus documentos, pueden agarrar esta información y combinarla y crear nuevas cosas. O no. No lo quiero pasar, así nada. Pero creo que es un buen ejemplo de lo que estaba pasando aquí en Antequera. Y también, como les decía, aquí en las ciudades donde llegan y entran en contacto expresiones culturales. Entonces, esta escena del mapa de Chalchihuapa, de Puebla, se parece a una de las escenas de los títulos primordiales. Supongo que no sé quién influenció a quién o si había una tercera fuente que influenció a los títulos y a los autores del mapa de Chalchihuapa, pero hay una conexión. Bien, soy Petlacana, el guerrero. También tenemos aquí a los caciques, frente al... Bueno, en este caso es el rey, don Carlos V. Entonces, ahora vamos al para qué. ¿Para qué se hicieron estos documentos? Creo que hay varios objetivos. Depende de quién lo hace, tiene sus objetivos. Quién lo adquiere o lo manda a hacer, son otros objetivos. Las futuras generaciones que se encuentran con estos documentos en los archivos de los pueblos, los usan con otros fines. Entonces, estamos hablando de muchas capas. ¿Cómo descubrimos estos distintos niveles? Pues, el discurso gráfico nos puede decir cuál es el público amplio al que están apelando estos documentos. El discurso alfabético creo yo que revela intereses más particulares, no necesariamente compartidos por todos los que están adquiriendo o vendiendo estos documentos. y, pues, los nuevos usos agrarios o políticos nos revelan los usos de las generaciones que se encontraron ya con estos documentos. Entonces, el discurso gráfico tenemos, pues, las escenas fundacionales del sol y la luna, la exaltación del buen orden y policía a través de la traza urbana, la exaltación de la comunidad, la legitimación de las autoridades, los caciques, ¿no? La toma de posesión del territorio y la vinculación y validación por parte de una autoridad extralocada. Ya fuera la iglesia, el santo, la corona española. Entonces, tenemos aquí imágenes del sol y la luna asociadas a escenas de fundación o a momentos importantes, ¿no? No solo, bueno, aquí tenemos uno vinculado con el aspecto religioso, cuando está Jesús en la cruz y tenemos este momento como importante donde están el sol y la luna. También tenemos el libro del Génesis, una Biblia de 1561, donde vemos el sol y la luna en el momento en que se está, pues, creando todo el universo y, por supuesto, el sol y la luna son parte de él. Uy, se me fue una de mal. Ok. Perdón. ¿Aquí? Ah, sí. Tenemos el sol y la luna también en documentos de tradición mesoamericana. Aquí, por ejemplo, tenemos el momento en que baja Quetzalcóatl a fundar pueblos y aquí tenemos esta misma escena donde está Quetzalcóatl para bajar también, como lo hace aquí. Y acá tenemos el sol y la luna. Aquí esta es una escena de toma de posesión donde tenemos varios elementos relacionados con la fundación del pueblo, como el fuego nuevo, los rumbos cardinales, algunos sitios que están alrededor, el fuego de pelota, como un símbolo de civilización o, digamos, sí, no quiero que se escuche feo, pero civilización. Y aquí tenemos esta misma escena con el sol y la luna. Entonces, sí están asociados a escenas de fundación de pueblos. o a momentos importantes. En este caso, por ejemplo, en el bautizo tenemos el sol y la luna en la iglesia de Tlacocháhuay. Ahora, la traza urbana, lo que les decía. Aquí tenemos los mapas de Nochislán e Ixtepeji, donde están mostrando del siglo XVI, 1580, década de 1580, están mostrando cómo ellos se apegaron a este modelo español de buen orden y policía. Recuerden que los españoles, como parte de la justificación que tuvieron para mantener el dominión colonial, era que ellos traían el buen orden, la civilización, según ellos, a estos pueblos que no la tenían. Es un discurso muy maniqueo, pero bueno. es un discurso.